Y algún día volveré a verlo De mi sangre estoy orgulloso Mi padre, mi tío, mi avión No sé si se llama los caminos Pero mi corazón es peligroso Enseñando y aburrido Mi miedo no lo he conocido Y de mis errores he aprendido Por mi tan caquilla me voy a graduar Solo me quedan un hilo ¡Qué mochalo! ¿Qué? ¿Eso? Eso me lo voy a llevarme, todo eso me lo voy a llevarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!